¡Epsilon! ¡Nos están acribillando! ¡Ven a la base general! ¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del planeta Gamer? ¡Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de GTA V con el pequeño boss de ardilla, Xolo Gamer! ¿Cómo estás, Xolo? ¡Pues muy bien, Xolo! ¡Aquí esperamos que no nos maten! ¡Ah! ¡Pues qué ha pasado de lanza, Xolo! ¡Pues yo lo sé! ¡Pues es que nos están acribillando! ¡Papacito! ¡La policía me mata! ¡Ah! ¡Ah, qué cosas! Bueno, pues comenzamos aquí el capítulo donde lo terminamos en el episodio de Xolo Gamer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡No sé! ¿Ya están haciendo un desastre aquí? Somos una banda desastrosa, de verdad. De verdad que no hay lugar al que vayamos donde no haya caos, Xolo. No podemos pisar un suelo santo porque luego, luego lo convertimos en un desastre, una batalla campal. Me acaban de chocar mi camioneta, no sé por qué. ¿Qué? ¿Chicos? Alguien quedó tolado debajo de mi camioneta. ¡Ja, ja! Eh, eh, seamos responsables, por favor, eh, destruir cosas en videojuegos, en la vida real, por favor. No deciréis nada, que os conocemos. ¡Ja, ja! Que os conocemos. ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! Lo que dijo Xolo, no lo entendí, pero sí. O sea, matar, destruir, cargaros a la policía, traficar con droga en videojuegos, pero en la vida real, por favor. Ok, es que no te explicaste bien, Xolo. No, sí, en la vida real eso es malo, eso es malo, pero yo sé que ustedes lo saben. Nada más que Xolo no tiene confianza en ustedes. No, no, porque visto lo visto no se puede confiar en ellos. Xolo no confía en ustedes, pero yo confío en ustedes y sé que ustedes son incapaces de hacer desastres como estos en la vida real. ¡No lo sé! Sí, confío. No, no confío. Ah, caray, acabo de atropellar el... ¡Uy! Chocó un policía. ¡Pero no lo fue mi culpa! No, no lo fue. ¿Saben qué? ¿Saben qué podríamos hacer? ¿Te acuerdas? ¿Qué podríamos hacer? ¿Recuerdas lo que hicimos la última vez que estuvimos en este mirador? ¿En este mirador? Sí. Intentamos buscar el huevo alien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Crees que un mayor número de sacrificios significaría más probabilidades de que nos den el huevo alien? ¿Sabes qué? ¿Qué? Tengo bombas de sobra para prestarte. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal si lo hacemos? Me parece... No sé, a mí me parece buena idea, ¿sabes? Sí, sí. O sea, ya lo intentamos con tres personas. Sí, tres. Sí, ¿no? ¿Qué tal con veinte, no? Ya lo intentamos con tres, pero no sé. Tengo una vocecita en mi mente que me dice que si lo intentamos con... ¿Diez? Funcionaría mejor que si lo intentamos con tres. Así que pondré una bomba por allá. Va a ser una carnicería. Pondré una bomba por... ¿Acá? ¿Eso? Yo cuando pueda coger un vehículo, sí voy. Ajá. O sea, ¿quién estás aquí? No, no estoy ahí. Pondremos una bomba acá. Es que, o sea, no paran de atacarme los policías. Bueno, a ver, ya están puestas las bombas. El único asunto es cómo los coordinamos para que se posicionen en sus respectivos lugares. Pues deberías de ponerte un micro USB. O yo. Tú, más bien, para que yo no se escuche en las conversaciones aquí. Mejor tú ponte el micrófono y yo me quedo en el grupo. Y tú les dices, ¿qué te parece? Ok, pues espera un segundito que vaya por el micrófono fuera de mi sala. Vale. No, pero diles que es un sacrificio. Porque a lo mejor lo vieron en el capítulo. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Como la vez anterior. A ver, vale, ya estoy, ya estoy aquí, Epsilon. No te veo. Ah, sí, ya te veo. Sí, ya estoy, ya estoy. Después de 30 minutos llega Xolo. ¿Por qué se tardó tanto en llegar? No lo sé. Oye, ¿me están disparando? Pero se tardó una eternidad. ¡No! ¿La policía o quién? No, sí, la policía. Uf, uf, uf. Pues hay que hacer este sacrificio rápido. Todos en posición, chicos. Todos en posición. Diles que se pongan en los tres puntos de sacrificio. Vale, chicos, todos en posición. Poneros en los tres puntos. ¡Rápido! En los tres puntos de sacrificio. Que lo vamos a empezar a hacer ya. En los tres puntos de sacrificio. Donde nos pusimos la otra vez, Epsilon, yo. Y creo que fue... ¿Quién fue? O sea... Eh, creo que fue Beltran. Beltran, Beltran. Me parece que fue. Vale, pues venga, chicos. Vamos a intentar hacerlos todos. O sea, hacerlo todos igual. Pues mira, ahorita por lo pronto estamos tres en posición. Ya contigo somos cuatro. Viene Alex Tron. Ya somos cinco. Viene uno detrás de nosotros. ¿Qué más? Ahí viene Eva. Ya somos seis. Que se pongan en posición. ¿Por qué no se ponen en posición? Bueno, vamos a intentarlo con nosotros. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Están preparados? ¿Están preparados todos los que pueden? ¿Están listos para esto? Diositos. Vale. Diositos de San Andreas. Por favor. Mira, ve cómo les hablo, Epsilon, ¿eh? Chécate esto. Sí, sí. Chécate esto. Voy a poner primera persona y... Diositos. Diositos de San Andreas, por favor. El día de hoy nos ofrecemos en un sacrificio vivo para todos ustedes. Con la única esperanza de que nos rebelen el día de hoy. ¿En dónde está el huevo alien? Esos policías de allá. Ellos. Toda esa bola de babosos que tratan de detener el progreso de la humanidad. No nos van a detener a nosotros. ¿Me oyen? Toda esa bola de babosos no nos van a detener a nosotros. Nosotros queremos prosperar y aunque ellos lo impidan, nosotros lo lograremos. Así es y así será. Dale. Dale. Vale, y ahora por arte de magia ha aparecido el huevo alien aquí. ¿Qué? ¿Y el huevo? ¿El huevo? ¿Solo? ¿El maldito huevo se desapareció? Creo que nuestro... Tengo que confesarte. Nuestro sacrificio solamente valió para poderlo ver unos segundos o qué. No entiendo. Explícame, suelo. Explícame. Te puedo. Te lo puedo confesar, ¿vale? ¿Qué? Se tenía una pinta muy deliciosa, Epsilon. El huevo. Se ve que si te hacías unos huevos rancheros muy sabrosos con ese. Uy, uy, uy. ¿Un omelette? Imagínate. ¿Un omelette? No puedo creerlo. No puedo creerlo. He hecho una tortilla que no lo sabe nadie. ¿Ya te lo comiste? ¿Te lo comiste, Sholo? Me lo comí. ¿Por qué te lo comí? Pero si yo lo acabo de ver y desapareció de la nada, ¿cómo que te lo comiste? No entiendo. Es que yo también soy alien. ¿No me ves el pelo verde? Mira, que seas alien no te lo creo. Que seas tal vez mitad alien. ¿Eso sí te lo podía creer? ¿Tal vez? Tal vez. Primo de Piccolo. O sea, ¿te puedo creer que seas tal vez medio alien? Uy, uy. Le metí un balazo a un policía. Y ya se pusieron violentos todos. Ok, ok. Ustedes quieren detener el progreso, ¿no? No quieren dejarnos que tengamos el huevo alien en nuestras manos. Trabajan para el gobierno, malditos policías. Y no quieren dejarnos descubrir en dónde está el huevo alien. Pero nosotros somos más. Somos un grupo. Yo estoy asesinando por el gobierno. Dedicado. Oye, mira, da una marometa en primera persona. Se ve bien loco. Estoy asesinando pelones. Pon la cámara en primera persona y da una marometa, Yolo, para que veas. No, me van a matar. Ya está, me van a asesinar. Me mataron. A mí no. A mí no, mira. Yo tengo mi arma en primera persona y así soy casi invencible. Uy. Y luego, con esta mira que tengo, se ve de... Ahora sí se ve como todo un shooter, Yolo, ¿eh? Ahora sí se ve como todo un shooter esto. A ver. Lo pones en primera persona y luego le aprietas R3. Y se pone la mira de tu arma. Y ahora sí queda como una... Como un juego en primera persona totalmente. Como un shooter. ¡Qué bueno se ve! ¡Qué bueno se ve! Tienes que enseñar a hacerlo, ¿eh? Eh, nada más ponte en primera persona y cuando apuntes, presiona R3. ¿Sí sabes cuál es R3, no? Sí, sí, claro. Lo aprietas al joystick. Ajá. Y se pone la mira como si fuera primera... Como si fuera un shooter cualquiera. Como un shooter cualquiera, Yolo. Uy, 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 uy. ¿Quién me dispara? No veo. ¿Dónde están los policías? No los veo. ¿El R3? ¿Eso es que se pone la mira? Sí, pero tienes que estar apuntando. Ah, uy, me dejaron bien lejos. Ahora tengo que subir hasta allá. No puedo creerlo. Ah, que me mata un doble mío con... Que va de blanco. Solo, ya no puedo más. Necesito un vaso con agua. Ah, espérame. Me voy a detener a... Yo también necesito agua después de haberme comido el huevo alien. Ah, estoy cansado. Estoy tan cansado. Uh, uh, alguien vino por mí. Gracias. Gracias por venir por mí. Ay. Estaba tan cansado, Solo. No sabes. No sabes. Ahora sí. ¿Pero por qué tan cansado? Vamos de regreso. Pues porque voy subiendo el monte. Me dejaron hasta abajo. Pero alguien, un corazón bondadoso y amable, vino por mí. Así que voy de regreso por mi venganza. Aquí llegamos. Aquí me bajo. Este es el lugar en el que yo me bajo. Madre mía, yo estoy haciendo una masacre aquí. No, sí, ya me di cuenta. Sí, ya me di cuenta, SoloGamer. La tremenda masacre que estás haciendo, eh. La que se me formó. La que se me formó. Todos los coches reventando a diestra y siniestra. ¿Pero qué caramba? ¿Qué caramba está pasando? Se volvieron todos locos. No, se nota que hay exilianos y soldados y que... Y que está toda la banda reunida, eh. ¿Y mi camioneta? ¿Dónde está mi camioneta? No lo sé. Te la deben de haber robado. ¿Dónde está mi camioneta? No. Ah, caray. ¿La destruyeron? Pues en qué llegué aquí que mi camioneta no está... Oh, ya sé qué pasó. Se la llevaron al corralón, Solo. No. Sí. De verdad. Dale, nigga. Mi camioneta se la llevaron al corralón. Aquí está Alvarín. Toma, muere. Alvarín muere. Ya maté a Alvarín. Ahora tenemos que ir a recuperar. ¡Ah, carajos! ¿Quién me mató? ¡Ah, que me matan! ¿Petrus me mató? ¿Por qué me mató? Todos sobres de Petrus. Petrus no es su. Que lo sepan. Ya les dijiste que todos por Petrus. ¡Me la acabo de reventar otra vez! ¡Síganlo matando, señores! ¡Ah, caray! Hay otro desgraciado aquí llamado Matías. También. Diles que sobres de Matías. Que se sepa. Ellos están condenados a muerte. Por toda la eternidad. Uno menos. ¿Este quién es? Este es policía. Este vale caca. Ese vale caca, la verdad. Ya déjenlos a ellos. Vámonos por mi coche. Vámonos por mi camioneta. Que está perdida. Está extraviada, desgraciadamente. Está en el corralón. ¡Ay, carajo! ¡Me la parto! ¡Ay! ¡Au! 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 Ok, ya. Dejé de rodar por la montaña. Así que puedo seguir avanzando feliz. Creo que en este vehículo lo puedo lograr fácil y rápido. Bien. 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 Mi coche sí está en el corralón. A ver. Ya me surgió la duda. Mi coche sí está. No solo mi coche. Ni siquiera está en el corralón. ¿Qué anda haciendo por allá? Ni idea. Según. Alarín me ha vuelto a matar otra vez. Según yo, viene por mi coche. Y mi coche está del otro lado. A ver. Solicitar vehículo personal. Se me hace que el mecánico me troleó, eh. Casi estoy seguro de que el mecánico me troleó. Casi estoy seguro de eso. El mecánico me ha troleado. Petrus venía otra vez detrás de mí. Y me lo acabo de reventar. Creo que quería hacer las paces. Pero tristemente para él no hay paces ya. Se pasó de lanza demasiado tiempo. Así que tristemente. Por cierto, me acabo de acordar del capítulo de Descontroland. Que Rizzer también hizo lo mismo. Me pegó. Me dio un flechazo a mí. Y le dio dos flechazos a mi caballo. Y lo masacré. Y lo maté, ¿no? Para vengarme. Lo maté. Y en mi capítulo dice Rizzer. Chicos, nunca le vayan a hacer nada a Epsilon. Nunca le hagan nada. Porque no se la van a acabar jamás. En su vida. Yo lo aprendí de la mala forma. Así que jamás se les ocurra hacer de nada amado a Epsilon. Es muy vengativo. Es que es lo que le digo a Rizzer. Es que yo soy buen amigo, ¿sabes? Entonces, para no guardar rencor. Lo que yo hago simplemente es desquitarme. Y al desquitarme, no guardo rencor. Si no me desquitara, guardaría rencor simplemente. Como las mujeres, ¿no? Que ellas nada más se odian en silencio. Uy, no. Uy, no. No entras por esos temas que salimos escaldados. Es la verdad. Es la verdad. Esa es la verdad. Y te lo puede decir quien quiera. Hasta ellas mismas te lo pueden decir. El odio de las mujeres es silencioso, ¿no? ¿Se odian en silencio nada más? La venganza se sirve en un plato frío. Algo. Algo de eso hay. Algo de eso hay. Acabo de llegar al helipuerto. Creo que voy a robarme un helicóptero. Y me voy a despedir dando la noticia del tiempo. ¿Te parece? ¿Te parece, Sholo? Es más. No. Te diría que te voy a salvar de aquel lugar. Pero no. Creo que me reventarían. En cuanto se me ocurriera descender un poquito en el helicóptero. Así que ni modo, Sholo. Ahí te quedas. ¿Dónde estás, Sholo? En primer lugar. Estoy en un descampado. No te recomiendo ni que vengas. Estoy abajo de Vinewood. Del cartel. ¿Abajo de Vinewood? No. Pues quién sabe. ¿El cartel de Hollywood? No, sí. ¿Y están muchos enemigos o qué carambas? No, la verdad es que no. Entonces sí puedo ir por ti. Bueno, ¿hay enemigos? ¿Los hay o no los hay? Por aquí no. Por aquí. Bueno, ahora están apareciendo. No, pues entonces ahí te quedas y ahí te mueres, Sholo. Lo siento mucho. Lo siento mucho, pero ahí te quedas y ahí te mueres. Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganos en las redes sociales para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Por el día de hoy yo me despido. Gracias a todos los suscriptores que nos estuvieron acompañando. Muéranse los que estuvieron estorbando. O sea, no los suscriptores, sino los del grupito ese que empezaron a crear la masacre. Así que bueno, nos vemos la próxima. ¡Chao! Y como buenas personas sabias y conscientes, después de la tormenta siempre viene la calma. Y hay que saber perdonar a los enemigos, así que... Ahora estamos aquí en la pista, en el yate. ¡Ah, mira! El Sholo todo tatuado. Y con una chava bien buena aquí en el yate y toda la cosa. Es Tintia. ¿Ves? Si nosotros podemos superar nuestras diferencias, ¿por qué otras partes del mundo no pueden? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh, claro! Por supuesto. Es una batalla acampada. El ejemplo se pone en los videojuegos.